Todos los años, todos los años el asfalto de la calle, son dos cuadras, y no conseguimos que las asfalten. Siempre le dicen que sí, que sí, que sí, pero no. Yo hablé con Luis el año pasado y me dijo que no estaba en el proyecto este de las 70 cuadras. Entonces me dijo que van a ver si se podía hacer adoquinarla. Yo le dije cualquier cosa, pero no podemos vivir así como estamos. Bueno, vemos que se producen muchos pozos, barro y demás. Cada vez que llueve tenemos que hacer todo una maniobra para poder entrar a las casas con el menos barro posible. No se puede vivir así. Hace 40 años que estamos así. Yo no digo que lo tendría que haber asfaltado ahí en el momento, pero yo creo que hace, yo estoy pidiendo el asfalto desde que estuvo Marcelino, la tica. Y vienen prometiéndolo, pero nadie cumple. Sí, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, en febrero, 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 y no pasa nada. Será que a mí no me dijeron de qué año. Estamos en febrero del 2022, pero ni han arrancado. Ni han arrancado. Acá parece que no se va a faltar, no está en el proyecto, porque Luis me enseñó las carpetas, el año pasado que estuve con él, me enseñó las carpetas y no estaba en el proyecto. Pero que había una posibilidad de adoquinarla. Yo le dije cualquier cosa, pero saquen en el barro. ¿Por lo menos la arreglan cuando llueve o no? Mira, mira cómo está, la podés filmar ahora, la arreglaron el viernes. El viernes y miren el estado que está. Porque la máquina pasa, pasa esquivando todo lo que es el auto. Digan, no, saquen los autos, vamos a pasarla. A veces no, no, un día antes. Pero va esquivando. ¿Ves los pozos cómo están? Sí, 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 está bien. Gracias, Teresa. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido. Yo vivo reclamando, perdón si molesto a alguien, pero no se puede vivir así. Es tu derecho. Es mi derecho y aparte que se llevan los impuestos como están pagos. Claro. Gracias. Gracias.